Saga Tomb Raider El juego Tomb Raider University Es uno que salió hace un par de años atrás Pero que te puede facilitar más La opción de jugarlo Y vamos a hacer la guía completa De todos los niveles Y partimos Vamos a ponerle una dificultad mayor En difícil Iniciar partida Es un juego muy bueno Así que te lo recomiendo El link de descarga te lo dejaré En la descripción del video también Ya Vamos a saltar el video Y esta es la introducción más o menos El cabal base nos sigue escapando Y mi insistencia es seguir presionando a pesar de los fracasos Creo que Jenkins es el autor de esta sedición Se niega a aceptar la posibilidad de que la Atlántida sea la base sobre la que se dirigieron todas las civilizaciones conocidas Cada vez Está más claro que Lara Es la única que se salva de los dogmas académicos Y que tiene amplitud de miras como para reconocer esta verdad Este juego también se trata de lo que es aventura también Estrategia Cómo saber manejar el juego en sí No es tan difícil Y partimos Esta es la introducción más o menos Es muy bueno el juego Las habilidades también Y el manejo es muy bueno Vamos a ir paso por paso Y guía tras guía Más o menos diciéndote Para poder pasarla bien Algunos se preguntarán Si dejé de subir hack Para Operación 7 Bueno, fue la simple razón de que No tuve tiempo ya Para sacar las adres Este es el primer nivel Cuevas Estamos en lo que es Perú Y en qué consiste esto Acá te digo Estadísticas del nivel Este es el nivel 1 En conseguir los 3 artefactos Y una reliquia ¿Ok? Vamos Me parece que acá hay un bien pequeño video Y vamos a ver el video Para partir ¿Ya? Como te dije Voy a subir muchos juegos Por este año más o menos Y lo que son las guías Pasándolas una por una ¿Ok? ¡Gracias! 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 Como ves, ya estamos en la primera zona de estrategia de usar habilidades, ya. Estamos en zona de peligro. Hay muchas trampas en distintos niveles. Puedes gatear también. Hay un montón de aviones. Lo puedes jugar fácilmente. Supuestamente ahí hubiese sido el primer secreto que nos encontramos con el juego. Me parece que sí está. Ahí está. Este es el primer artefacto que encontramos, ya. Primeros enemigos, pero son unos simples murciélagos, así que los pueden matar fácilmente. Es para manejar más bien por primera vez lo que son las pistolas. Vamos por el segundo artefacto que está ya, me parece. Con mucho cuidado hay que hacer esto, ya que caer no significa la muerte obviamente. Estamos en modo difícil. No tan difícil si va a ser para nosotros. Voy a estar haciendo la guía completa. Como ves, podemos acceder a lo que es el inventario también. Tenemos todo ya recogido, botiquines. Y en estadísticas del nivel, los artefactos y una reliquia que estamos consiguiendo ya. Hay que tener mucho cuidado con lo que son los lobos, ya que a veces quitan bastante. Y ahora vamos a hacer la guía perfecta. Vamos a hacer lo que está pasando con lo que está pasando con lo que está pasando con lo que está pasando. Como ves, vamos a hacer la guía completa. Como ves, allá se encuentra El último artefacto Ese lo vamos a recoger después Está muy cerca Como ves, todo este contorno y todo Los niveles tienen algo de estrategia Un enemigo nos puede salir en cualquier momento Así que hay que tener mucho cuidado Ya recogimos lo que es El tercer artefacto y último Ahora vamos por la reliquia Que se encuentra más adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece que acá hay más peligro todavía Tienes que tener mucho cuidado Ya que estos te quitan demasiado ¡Gracias! 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 Y ahora vamos por la reliquia Que viene siendo lo que nos falta La reliquia La reliquia está muy escondida Ya es solamente Tratar de averiguar Donde estamos más o menos El alrededor Hacer dolor La reliquia está muy escondida Y bien, como ven, acá hemos encontrado la primera reliquia del juego Que viene en muchas más y muchos niveles Una botella cerámica del 700 después de Cristo Que muestra una ballena asesina mitológica Se utilizaban para beber chicha fermentada Ok Primera reliquia encontrada Ups Y eso sería Hemos terminado lo que es El primer nivel de Tomb Raider Anniversary Nos vemos en un próximo tutorial hermano Hasta pronto